y para aquellos que estaban pidiendo calidad precio de manos de envidia aquí tenemos esta rtx 50 50 vamos a hablar de esto en este vídeo parece que jensen juan ha estado escuchando a los usuarios que quieren una gpu de 249 dolitas y ya aquí está vamos a ver qué está ofreciendo envidia en este sentido bueno miren ustedes saben que este es un tema bastante picante candente hemos visto múltiples propuestas y yo de hecho no me esperé que envidia lanzará esta rtx 50 50 y más cuando vamos a ver las ciertas especificaciones aquí estamos teniendo arquitectura blackwell que también le invito a que vean el vídeo donde vemos la comparación el aumento de rendimiento en base a la arquitectura blackwell versus adaloflace y aquí ha sido una vergüenza le invito a que vean este vídeo señores donde vemos que estas rtx 50 han recibido un 1% de aumento en rasterizado en ray tracing y patrón o sea ha sido blackwell una arquitectura que no nos está ofreciendo nada más que consumos energéticos y lo que se ha estado incluyendo a nivel del núcleo escuda pero cuando vemos el rendimiento ahora de una prueba que se ha estado filtrando la primera en fuel mark podemos ver que esta rtx 50 50 alcanza 1970 puntos y esto lo está situando entre una rtx 2060 y una rtx 3050 o sea que más o menos está a la par dice aquí a una gtx 1070 ti así es vemos que estos números que se ha estado mostrando son unos números que se han estado mostrando en 4k pero podemos tener una idea más o menos del rendimiento de esta rtx 50 50 vemos aquí que las frecuencias de reloj se han aumentado a 2940 mhz lo cual es bastante alto pero las cosas son como son aquí podemos ver los primeros números de esta rtx 50 50 calidad precios señores de manos de envidia esto no está nada fácil y para que tengan en consideración que representa 2560 núcleos cuda podemos refrescar que la rtx 4060 tenía 3072 núcleos cuda y vemos aquí que tenemos la misma configuración gdr6 128 bits y vemos el edad 107 aquí vemos que esta rtx 5050 va a ser inferior a esta rtx 4060 una gpu bastante apreciada aquí en el canal porque hemos hablado de que esta gpu ha sido decepcionante tomando esta nomenclatura clase 60 que no le corresponde aquí la podemos ver en rendimiento relativo donde se sitúa y vemos que la rtx 5060 vemos que le lleva un 2 por ciento y aquí consolidamos ciertos números que hemos estado viendo del aumento de rendimiento basándonos en la arquitectura a la love place versus blackwell señores esto ha sido una vergüenza de verdad jensen juan oye tú eres un genio manito tú eres un genio a ti hay que dártela hay que dártela en realidad demasiado duro jensen juan ustedes saben que en esta generación se nos ha estado vendiendo multigeneración de cuadros y este es el punto de inflexión para los usuarios que esta rtx 5050 tiene acceso a la multigeneración de cuadros pero la gente se le olvida que necesitamos unos fps bases para poder rendir apropiadamente cuando utilizamos estas tecnologías eso es lo mismo que hacen muchos usuarios a veces van y compran su patito su loss de scaling y resuelven o sea que estaríamos enfrente de una ruta similar una gpu que imagínate manito si la 50 60 se me ahoga en ciertos escenarios imagínate las 50 50 imagínate eso manito bueno la cuestión aquí es que bueno dirán sensei pero el precio no está nada mal 250 dólares ustedes saben que estos son los precios que ellos sugieren hay precios sugeridos pero hay que ver el precio del mercado cómo se va a situar eso manito te estoy diciendo que supuestamente estaría rindiendo así si se rinde así como una rtx 2060 y una 30 50 entre medio de eso esa gpu no debería costar 250 dólares eso nada más se le ocurre envidia esa gpu debería costar bueno qué sé yo siento y algo si es 150 dolita 170 dolita es lo que más debería costar unas 50 50 eso es así manito eso es así pasa es que la gente no le da valor a su dinero por ejemplo cuando vemos en sitio como new web por ejemplo aquí vemos en oferta las 50 60 que tenemos aquí y mira el precio es así esta meseré pese la única y hay disponible imagínate yo para eso me voy y me monto en esta vuelta por 299 y ustedes saben cuál es el rendimiento que hay de manos de esta gpu pero ya cuando vemos otras gpu una rtx 50 60 una gaming trío triple abanico aquí vemos que los precios se van al infinito y más allá 370 dólares esa gpu no vale eso manito ese gpu no tiene rendimiento para valer ese dinero para eso vamos y compramos una gpu de generación pasada con mejor rendimiento compadre eso lo que usted tiene que analizar mira esta 380 manito está sus prines 50 60 estamos en eso y eso que aquí se mantienen y se respetan los precios a veces tuvo a ciertas páginas y no se respetan los precios ya cuando hablamos de una rtx 50 60 ti bueno aquí vemos los precios como van era que están en descuento mira que heavy descuento 540 esa versión y le están descontando ahora a 490 dólares por eso es que bueno la competencia para que estos números se puedan mover y que la cosa pueda fluir pero me gustaría saber tus impresiones que te parece esta rtx 50 50 realmente esta es la gpu del pueblo está la gpu que la gente estaba esperando estos son precios que vienen a competir aquí con otras gpu de entrada y quizás aquí envidia pretende que ésta va a ser destinada para mercados latinoamericanos aquellos que vela se la merecen 8 gigabytes la misma terapia gdr6 y nada déjame hacer tus impresiones y nos vemos en los próximos vídeos del club ya ustedes hago un abrazo cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos chao